¿Qué pasa con los currículos ciegos? Hablamos ahora con la profesora de Recursos Humanos de Business School, Pilar Yacer. Muy buenos días. Hola, buenos días. Empecemos por ahí, por definir y explicar en qué consiste esto de un currículo ciego. Realmente el currículo ciego es una práctica que se empezó a utilizar muchísimo en Estados Unidos para realmente un tipo de puestos y para proteger sobre todo temas relacionados con diversidad cultural o diversidad de género. He sabido que desde hace muchísimos años hay ciertos colectivos como las mujeres o personas de diferentes países que son discriminadas de forma sistemática ante determinados procesos de selección. Con lo cual, desde hace más de 20 años es una práctica que se lleva utilizando en muchísimos países para evitar ser discriminado en un proceso de selección. ¿En qué consiste realmente? Pues en el documento del currículum eliminar todos aquellos datos que puedan dar origen o que puedan ser susceptibles de ser discriminantes como la edad, como la nacionalidad o como el género del candidato. ¿Se ha comenzado a implantar ya nuestro país? ¿Está recurriendo a este currículo ciego? Vamos a ver, es una práctica que lleva muchísimo tiempo. Todas las personas que hemos trabajado en el ámbito de selección es una práctica que se utiliza desde hace 20 años. El problema que hay ahora, o más que problema, es que hace 20 años la única forma que teníamos de obtener información de un candidato es a través del currículum. Pues si yo quería acceder a una entrevista de trabajo y hay que diferenciar también bastante el perfil del candidato, es decir, una persona que a lo mejor no tiene cualificación y va a una tienda a entregar directamente su currículum o perfiles más cualificados que directamente utilizan otros medios para entregar su currículum. Entonces, dentro de esta práctica se ha utilizado muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre desde los 10 últimos años? Que las personas no solamente tenemos nuestro currículum, sino que tenemos toda nuestra huella digital. Es decir, cualquier persona, si una empresa quiere chequear sus referencias o quiere chequear quién es ese candidato, no tiene más que abrir su ordenador o su móvil, teclea el nombre de ese candidato y le va a aparecer toda la información. Con lo cual, estamos ahora en un momento en el que sí, el currículum ciego sería muy interesante para no discriminar ante cierto tipo de perfiles, pero por otro lado está el mundo de las redes sociales que ha abierto un inmenso universo para que las empresas tengan muchísima más información del candidato y los candidatos un universo igualmente para que puedan poner todo aquello que sea relevante para explicar su trayectoria profesional. Enseguida analizamos ese aspecto de las redes sociales a la hora de buscar empleo o de contratar perfiles, pero si vamos a zanjar un poquito esto del currículum ciego, porque decíamos, se eliminan datos que puedan llevar a esa discriminación. En todo caso, los preseleccionados van a tener que pasar por una entrevista personal que es donde quizás se pudiese llegar a dar esa discriminación. Esto lleva la atención y el foco a que quien vaya a una entrevista de trabajo se la tiene que preparar muy bien. ¿Qué aspectos sobre todo? Efectivamente, o sea, el currículum al final, un currículum ciego, pues tiene las iniciales del candidato y está eliminado todos los datos que puedan ser susceptibles de poder ser discriminados. Estamos hablando de que el mundo de las elecciones es un mundo en el que, aunque tiene que ser muy objetivo, pero prima a veces los prejuicios que puedan tener ciertas personas que hacen la selección. Evidentemente, un candidato en una entrevista personal es el momento decisivo, es lo que más se tiene que preparar, es lo que más tiene que adaptarse a aquellos valores que pide la empresa, a aquel perfil del puesto que pide la empresa. Pues evidentemente, tanto la parte de aspecto físico determina, pues no lo sé, si voy a trabajar en una tienda como Pinky o en una tienda de a lo mejor más alto nivel, pues dependiendo de mi aspecto físico, pues el candidato tiene que saber cómo ir vestido, ¿no? Yo creo que es algo de sentido común. Y por otro lado, hay que prepararse muy bien, y esto es un aspecto que los de marketing nos dan mil vueltas siempre, el cómo venderse uno mismo y el cómo contar esa historia que atraiga a la persona que tienes enfrente, que démonos cuenta que un técnico de selección ve a lo mejor en un día a 25 candidatos. Entonces, para ser aquella persona elegida, tienes que construir una historia que al técnico de selección o a la persona que te está haciendo la entrevista, pues al final se quede contigo y vea que tu perfil encaje. Construir una historia que además, usted misma lo decía, se va a poder rastrear en redes sociales. A veces nos lanzamos a publicar en nuestros perfiles determinadas cosas que luego no siempre tenemos en cuenta que a lo mejor nos van a perjudicar a la hora de que nos seleccionen para un trabajo. Esto es algo que, vamos, yo a mi generación la llamo la de los 40+, 50+, para hablar de una forma más políticamente correcta. Sí que hemos tenido como más precaución, porque no hemos vivido, no hemos crecido con las redes sociales, sobre lo que publicamos o no publicamos. Cuando hablas con candidatos de mi generación, de 40 años, a partir de 40 años, pues Facebook lo tienen como muy cerrado, su perfil personal. Cuando hablamos con la generación que viene ahora, que están saliendo de la universidad, es una generación que comparte todo. Y compartir todo significa compartir vídeos, compartir información, compartir 24 horas todo lo que hacen en su vida. Entonces, dentro de que comparten, yo creo que viene una generación también más conscienciada, o sea, que tiene más consciencia de lo que publica o no. Entonces, ahí hay un límite de una generación, a lo mejor los de 30, que sí que han publicado muchas fotos. Claro, evidentemente, si yo busco un perfil de un candidato y el primer vídeo o foto que veo en Instagram es de una persona que está en una actitud, en una mala actitud, con unas opiniones políticamente que no son correctas o con ciertos sesgos discriminatorios hacia temas políticos o temas culturales, pues evidentemente eso va a primar. Con lo cual, yo aconsejo, por una parte, a las empresas no discriminar tampoco por este tipo de información que les llega a los candidatos y, por supuesto, recomendación para todos los candidatos de cualquier edad que busquen en Google su nombre y su apellido para ver lo que aparece de ellos y que, aun así, vayan preparados, sobre todo si están buscando trabajo. Con esa información es mucho mejor saberlo que en una entrevista te lo descubra la persona que te está haciendo la entrevista. En este sentido, Pilar, también nos pueden ayudar las redes sociales a construir una buena imagen de marca personal. Quiero decir, si tenemos un perfil en el que las páginas que seguimos están relacionadas con nuestro sector profesional, nos puede ayudar. Y tener, quizá, cuentas personales con algo que no den tanta pista para que nos puedan encontrar en nuestra vida privada. Yo creo que hay un tema... O sea, el tema de las redes muchas veces se enfoca, y sobre todo con los candidatos jóvenes, como que publican todo mal, pero hay una parte maravillosa de las redes sociales que permiten a todos los candidatos, primero, estar expuestos a encontrar trabajo en cualquier parte del mundo y luego, sobre todo, contar más cosas que las que se podían contar antes en un currículum. Hay cantidad de jóvenes que hacen temas de voluntariado, que tienen vídeos en los que, a lo mejor, no lo sé, si tienen un hobby en concreto, son youtubers que son influencers y ayudan a otra gente, pues no lo sé, a tocar la guitarra, a cómo solucionar videojuegos. Y luego, date cuenta que las empresas buscamos gente que sea así, gente que sea capaz de solucionar problemas, gente que sea capaz de colaborar. Con lo cual, creo que hay cierta brecha entre lo que a lo mejor ha sido nuestra generación y la generación de jóvenes en cómo podemos, nuestra generación, aprovechar toda esa cantidad de información que nos dan y que es muy, muy relevante para las personas que se incorporan al mercado laboral. ¿Y las empresas buscan en redes sociales personas para sus plantillas que ni siquiera les han planteado una solicitud o esto solo pasa en las películas? Absolutamente sí. Las empresas tienen una parte de búsqueda reactiva, es decir, cuando yo tengo una vacante lo publico en diferentes medios, pero es que uno de los medios donde ya lo están publicando es en LinkedIn, es en Twitter y están empezando a usar Instagram. Quiero decir, que ya están empezando a publicitar sus vacantes en esos medios que son redes sociales. Por otra parte, los candidatos, claro, si yo voy a buscar empleo, yo tengo que tener acceso, tengo que tener un buen perfil y aquí sí que me gustaría diferenciar. Para puestos con cualificación profesional, sí es verdad que una de las redes más relevantes es LinkedIn, tanto para publicar ofertas como para que los candidatos encuentren allí trabajo. Para otros perfiles menos profesionales, pues Instagram, Twitter, todas las empresas están publicando ofertas allí. Eso es la parte reactiva. Una empresa tiene una vacante, la publica. Pero por otro lado, hay siempre búsquedas activas de talento. Es decir, voy a mirar qué hay, qué tipo de perfiles hay y para eso se utilizan muchísimo las redes profesionales. Date cuenta que antes estaba muy limitado a una base de datos que pudiera tener una empresa, pero ahora mismo tengo un universo que es el de Internet para buscar talento. Y voy a buscar talento no solamente aquí en mi localidad, sino que lo puedo buscar a nivel global. Para que cualquier candidato, si tiene un buen perfil, una buena marca personal en redes, puede que encuentre un buen trabajo o encuentre trabajo en cualquier parte del mundo. Dice que hay búsqueda activa de talento. Esto me lleva a pensar que poquito a poco se está cambiando esa cultura por la que antes se primaban etiquetas hacia otra, en la que lo que realmente se busque sea el talento. Hay cierto cambio también cuando damos estos mensajes de guerra por el talento o búsqueda de perfiles, claro, hay que ver qué tipo de perfiles. Todos los perfiles relacionados con tema digital, con tema tecnológico, ahora mismo son demandadísimos. Aquí en España, fuera de España, en cualquier sitio. Cualquier tema relacionado con la tecnología, tanto en tema de marketing, diseño de páginas web, todo lo relacionado con el e-commerce, con comercio electrónico, con cómo hacer vídeos, todo ese tema está muy demandado. Claro, hablamos de otros sectores, como ha sido el de la construcción, como ahora mismo es el de banca, que a lo mejor no hay esa guerra por el talento o no son perfiles que se buscan más. Siempre como candidato hay que tener muy presente hacia dónde va el mercado. Si a lo mejor en el pueblo de al lado están haciendo una iniciativa para vender un producto local, artesano, pues cómo puedes tú contribuir a eso, que es una industria que está creciendo. O cómo puedes tú buscar un determinado tipo de trabajo donde puedas realizarte y puedas desarrollarte. Entonces, sí que es verdad que esa guerra por el talento, esa búsqueda activa por el talento, hay que plantearla no solamente en un entorno local, sino hay que mirar mucho más allá, mirar qué sectores y qué industrias son ahora mismo las que están pujando la economía y sobre todo no olvidemos algo realmente maravilloso que desde hace cinco o seis años se está promoviendo muchísimo, que es el espíritu emprendedor. Si tenéis una buena idea de negocio, hay que ir a por ella y hay que ir a desarrollarla. En líneas generales, profesora, ¿se gestiona bien el talento en nuestro país por parte de las compañías? No me hagas esa pregunta. Bueno, pues se la cambió entonces. ¿Sabemos atraer y sobre todo fidelizar el talento para las plantillas? En la parte de atracción, sí, porque es puro negocio. Es decir, las grandes consultoras que tienen, por ejemplo, un volumen de rotación de profesionales o necesitan incorporar muchísimos profesionales, necesitan desarrollar políticas de atracción, de talento. ¿Cómo vendo la imagen de mi compañía para que sea atractiva para los candidatos? ¿Cuál es el gran problema que están teniendo las compañías? La coherencia interna. Entre lo que yo vendo y luego cuando el candidato se incorpora, lo que se encuentra. Y luego hablamos de eso, de cómo fidelizo yo a una persona que le ha vendido una cosa y luego cuando entra tiene otra situación. Con lo cual las empresas tienen un gran reto, sobre todo los departamentos de recursos humanos, por adaptar toda esa parte de gestión de personas, orientarse a que las personas somos lo más importante en una organización y cómo conseguir al final que esas personas sean felices. Y para ello hay que cambiar muchas cosas, empezando por la cultura de las empresas, que ese estilo de liderazgo que muchas veces es un liderazgo autoritario que considera a la persona un recurso último para conseguir un resultado. Entonces, es un proceso largo. Hay ya grandes empresas y pequeñas empresas que se están centrando en la persona porque para poder dar un buen resultado al cliente lo que tenemos que es centrarnos en las personas que son las que consiguen esos resultados. Entonces, bueno, yo creo que, por dar una respuesta políticamente correcta, estamos las empresas en proceso de hacer una mejor gestión de personas, gestión del talento. Mencionaba esa diferencia entre lo que en muchas ocasiones vende una empresa para captar talento y luego lo que se van a encontrar. Pero hay otra crítica añadida, que sobre todo la proclaman los sindicatos, que es la temporalidad o la precariedad. Con este tipo de dinámicas de contrataciones, ¿las empresas corren riesgo de perder mucho talento por el camino? El mercado laboral en ese sentido, en el tipo de relación laboral, está cambiando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque vivimos en una nueva era, en un entorno tecnológico, porque viene un tipo nuevo de profesional que lo que yo hago siempre mucho la metáfora. La cultura de mi abuelo fue, él empezó a trabajar en un banco, se jubiló en ese banco tan feliz y tan contento. Viene una nueva etapa de profesionales, una nueva generación de profesionales que no busca casarse con las empresas, que no busca tanto esa relación de continuidad, sino una relación más independiente. Si bien es cierto que esto que estoy diciendo no es válido para todo tipo de perfiles profesionales, depende mucho una persona que a lo mejor está trabajando en una fábrica que una persona que trabaja en servicios profesionales, con lo cual todo hay que verlo con matizaciones. Pero lo que sí que es cierto es que los ciclos de negocio cada vez son más inestables, los ciclos de las empresas también lo son, con lo cual es complicado esa parte que hablamos de temporalidad, no solamente por parte de las empresas, sino por parte de los propios candidatos que a lo mejor necesitan saltar de empresa, cambiar de empresa para mejorar sus condiciones. Y porque al final es muy sano tener diferentes experiencias profesionales a lo largo de una vida. Pero hemos crecido en una generación, sobre todo la mía, que no nos han educado así, nos han educado para estar en una empresa toda la vida. Pero veremos un gran cambio, cada vez más las figuras del autónomo, el freelance, incluso aquí en España tenemos varios datos de cómo año tras año están incrementando, el cómo puedo aportar yo a una empresa teniendo una relación de autónomo y sobre todo focalizándolo en el último tema que comentaba, el cómo fomentar también ese espíritu emprendedor y que las personas puedan desarrollar sus propios negocios. Pilar Yacer, profesora de iBusiness School, muchísimas gracias por habernos dado todas estas claves, no solo para que las compañías capten talento, sino para que quien está buscando en estos días empleo lo encuentre de un modo más sencillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.